¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, en un rato vamos a estar en realidad en el Bauen, en esos festejos para... En realidad no son festejos, en realidad es un show para que estas cooperativas sigan funcionando. Pero en este momento estamos en un homenaje a Leonardo Fabio, este artista cineasta, músico, un artista realmente argentino, peronista. De hecho se ha discutido en este homenaje si era peronista, si su arte era peronista. Bueno, un homenaje que lo ha hecho la Casa de la Provincia de Buenos Aires, con Alberto Pérez a la cabeza, un amante del cine, un amante de este arte. Bueno, ha tenido un año y medio después su homenaje. Ha tenido muchísimos homenajes a lo largo y ancho del país. Pero bueno, hoy ha tenido la Casa de la Provincia de Buenos Aires, aquí en Capital Federal, su homenaje hacia él. Bueno, un homenaje sentido, un homenaje en el que se lo recuerda con mucho cariño. Bueno, la discusión era sobre si era peronista o si su arte era peronista. No, que era peronista no está en discusión. Era si era un artista peronista o un artista y peronista. A él le gustaba decir que era un artista y que además era peronista. Y era un artista con todas las letras, un artista completo, director de cine, actor, compositor, cantante. Y todo lo hizo con un gran talento, con una gran dedicación. Y además demostrando que se puede ser arte y cine de gran nivel y además ser popular. Y además que el público lo reciba masivamente. Y además de eso, ser un artista comprometido. Comprometido con su país, comprometido con su tiempo. Y que abrazó una idea casi toda su vida, que era la idea del justicialismo. Que se veía en su obra, pero no en una forma directa ni grosera. Al contrario, lo hacía a través de un mensaje, a través de una visión de lo que era el hombre, el país, el mundo. Su cosmovisión estaba implícita en cada una de sus películas memorables, como Crónicas de un niño solo, Juan Moreira o el mono Gatica. En esta película que, como decíamos recién, con Alejandro Dolina, con Jorge Tellerman, es una parábola de lo que pasó en la Argentina en la mitad y finales de los 50 en la vida de un hombre, como era Gatica, que vivió su esplendor cuando la Argentina vivía su esplendor. Y que vivió momentos muy dolorosos, cuando también la Argentina tuvo que vivir la noche oscura después del derrocamiento del justicialismo en 1955. Bueno, todo esto lo retrataba Leonardo Fabio con belleza, con arte, con poesía. Y eso es lo que recordamos hoy acá. Un artista completo, exquisito, comprometido y popular. Sí, justamente en un momento en el que se está cuestionando si el artista, el cineasta, el músico, tiene que comprometerse con las causas políticas. Bueno, él es el ejemplo de que se triunfa dando un mensaje ideológico y un mensaje político también. Exactamente, exactamente, creemos en eso. Y además, repito, porque este es el concepto fundamental, con una gran visión artística, con una gran calidad artística. Porque se puede ser comprometido, un militante de cualquier expresión política y ser un artista mediocre. Él demostró que se podía filmar las mejores películas del cine argentino y seguramente de Latinoamérica, que se podía abordar cada expresión del arte que él abordó con mucha dedicación y con mucho talento. Y además, expresar todo su compromiso a través de su obra. El Superdemesis empezó a implementar este plan de seguridad lanzado por Daniel Scioli, que ha empezado a dar sus resultados, pero también ha tenido algunos cuestionamientos en cuanto al uso de los chalecos. Pero ustedes pueden revertir esas críticas con algunos números. Sí, yo contaba a sus colegas que el primer mes desde la aplicación de la emergencia de seguridad, secuestramos 120 motos con 230 personas y 70 armas. Lo cual habla a las claras que quienes van a derinquir, que son una minoría, por supuesto, de los que utilizan la moto, pero una minoría que roba, que crea zozobra y violencia, lo hace de a dos y lo hace con armas. Bueno, este mayor control, la posibilidad de que usen el chaleco refractante para una mayor identificación por parte de la fuerza popular, está dando resultados. Y yo creo que toda la ciudadanía tiene que ayudar. En el caso de los motociclistas, de los acompañantes en la provincia, a través de la utilización de este chaleco. Y cada uno de los ciudadanos comprometiéndonos siempre a la cabeza de esta responsabilidad por parte del gobernador, que asume como gobernador de la provincia la mayor responsabilidad, quienes lo acompañamos también, pero en un tema que tiene que ver con la seguridad y la vida de las personas, donde tienen que involucrarse la justicia, los otros poderes de Estado como el legislativo, los medios de comunicación y cada uno de los habitantes, en este caso de la provincia de Buenos Aires, para trabajar juntos en lo que más preocupa a la ciudadanía, que es la seguridad. Para la gente que nos está mirando en vivo por 360 TV, y quiere saber cómo se va a implementar y cuándo se va a empezar a implementar el tema de los policías municipales, esos policías más cercanos a la gente, a la familia, tienen plazos. ¿Cómo viene ese proyecto? Bueno, mañana, si Dios quiere, estuvo la semana pasada media sanción de la Cámara de Diputados, mañana, si Dios quiere, se va a convertir en ley en el Senado de la provincia. La formación va a empezar de inmediato de estos 15.000 nuevos policías y esperemos que en menos de un año ya estén en la calle para sumarlo a los 10.000 policías que van a agresar de la policía de la provincia de Buenos Aires a fin de año, para sumarse a las fuerzas federales y entre todos los niveles de gobierno poder hacer la vida más tranquila de cada uno de los 16 millones de habitantes de la provincia. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hasta ahí la palabra de Alberto Pérez. Bueno, en el marco de este homenaje a Leonardo Fabio, bueno, aprovechamos la coyuntura para preguntarle justamente por cosas que le interesan al ciudadano de la provincia de Buenos Aires, que son el tema de la seguridad y, bueno, el combate a lo que es el delito. Gracias, Agustín. Buenas noches. Hasta luego.